¿Qué cuentas? En INE Radio ¿Qué tal? Soy Carla Garduño y les doy la bienvenida a ¿Qué cuentas? Un espacio de la Coordinación Nacional de Comunicación Social en donde platicaremos con personalidades de diversos ámbitos sobre uno de los temas que tenemos en común, la vida en democracia. En este primer episodio nos acompaña Marcelo Lara, conocido sobre todo por su participación en Moderato, pero con una gran carrera musical y hasta gastronómica. Pues bienvenido a ¿Qué cuentas? Y primeramente quiero que nos digas quién es Marcelo Lara, por favor. Muchas gracias. Marcelo Lara hoy en día es un personaje que de repente ya no sé ni quién soy. ¿Por qué hago tantas cosas que me multiplico, duermo poco y trato de hacerlo más que puedo? Soy originalmente licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Fui gerente de una estación de radio que se llamaba Reactor 105, fui ejecutivo de disquera mucho tiempo. A principio de este siglo fundé un grupo que se llama Moderato, entonces toco, también soy artista. Tengo otro personaje que se llama Burger Man, donde hago reseñas de hamburguesas en periódicos y tengo un Instagram y un blog que se dedica a eso. Y también tengo una banda de blues que se llaman Los Señores Blues Band y lo que se acumule el mes que entra de actividades. O sea, eres muy polifacético. Sí. Pero si tuvieras que descentralizarlo, digamos, o priorizarlo, ¿cuáles serían tus principales intereses en la vida? Yo soy, me defino como un obrero de la música en todos sus sentidos, porque soy músico ejecutante, pero también soy ejecutivo de una compañía de discos y entonces todo mi trabajo está relacionado con la música. Entonces, más que un obrero, soy como un músico, un músico godín, creo. ¿Cómo te gusta vivir tu propia ciudad? Es decir, ¿cómo te relacionas y en dónde, en qué momento con tu comunidad? Yo, fíjate que he tenido como varias etapas. Acabo de cumplir 50 años y mi vida ha sido como muy diferente por grandes etapas, ¿no? Pero en la última etapa de los últimos 10 años para acá he como que realmente aprendido a vivir esta ciudad y me he relacionado mucho. Yo soy Coyoacanense por adopción, llevo 35 años viviendo en la delegación Coyoacán, pero como que vivía nada más ahí por azar del destino. Como de 15 años para acá, 10, 15 años para acá, me he vuelto como un enamorado de mi delegación y un enamorado de mi ciudad. Y en los últimos 5 años, por cuestiones de... no de salud, porque esté mal de salud, sino por ser más saludable, me he dedicado a caminar mucho, me entró la locura de caminar y me dedico a caminar por todos lados. Entonces, últimamente como que me he reencontrado con la ciudad y con mi barrio y con todo lo que me rodea a través de las caminatas y a través de conocer a fondo, pues no solo las rutas, sino como los barrios y los callejones y las callecitas. Caminar te ha acercado más a tu comunidad, digamos. Muchísimo, muchísimo, porque no solo me he reencontrado con cosas que pensé que ya no existían, sino que he descubierto una ciudad que no conocía. También hace como 15 años empecé a andar en motocicleta, entonces empecé a conocer la ciudad también desde otro punto de vista. Entonces, como que primero aprendí otro tipo de olores, otro tipo de imágenes y otro tipo de cosas que la motocicleta, a diferencia del coche, te da, ¿no? O sea, uno nunca se hubiera imaginado que la calle huele mucho a gas por el transporte público que está lleno de gas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que he aprendido muchísimas cosas que no sabía de mi ciudad, tanto en la motocicleta y ahora en la caminada todavía más, porque el ritmo de la moto es rápido, pero la caminada sí es como muy pausada y como muy de observación y más en esta ciudad y en estos momentos que hay que estar como cuidándose las espaldas en todo momento, hay que estar como muy atento de lo que uno hace, ¿no? Entonces, esta caminata y esta idea de caminar la ciudad me ha descubierto una ciudad maravillosa que yo ya sabía que era maravillosa y me lo ha recordado cada caminata que hago. ¿Sientes un entorno amigable para la gente, para el peatón, para el motociclista? En muchos sentidos sí, pero en muchísimos sentidos no. La ciudad de repente es muy mala con los ciclistas, inclusive los motociclistas son muy malos con los ciclistas, con el peatón, este, lo que me parece terrible de la ciudad es que está diseñada para andar en coche, lo cual es terrible, ¿no? Para andar en un, para andar en un medio de transporte que no sean tus propios pies o tus propias piernas, ¿no? Lo cual se me parece como muy grave y muy malo. Estamos retomando lo gente como yo que estamos tomando las calles otra vez para los peatones, pero sí, de repente no es muy nada amigable y nada amigable porque uno no lo hace amigable, ¿no? De repente uno como motociclista hace cosas indebidas, como ciclista hace unas cosas indebidísimas y a veces como peatón también, ¿no? Pero siento que, que gran parte del problema es porque todos pensamos que vivimos solos en la ciudad. Yo siempre he dicho que el problema de seguridad y de, de, de estas cuestiones cívicas es más una cuestión de que pensamos de que vivimos solos y que no nos, de repente no nos damos cuenta, salvo cuando caminas un barrio a fondo, que somos 22 millones de personas o más viviendo en el mismo espacio y que detrás de ti probablemente haya 150 mil, ¿no? Entonces que ni es tu calle, ni es tu banqueta, ni es tu vuelta, ni es tu lugar de estacionamiento, ni nada que tienes que compartir y que tienes que vivir en sociedad. En este mismo contexto, digamos, como músico a ti, ¿a qué te suena la palabra democracia? A mí la palabra democracia siempre me ha sonado como a, como a este canto de libertad, ¿no? Como lo más, eh, eh, lo más puro y lo más, eh, ¿cómo se dice? Como, como que la democracia siempre ha sido esta idea y esta entelequia que estamos persiguiendo por todos lados. ¿utópico? Como, como una utopía a la cual todos estamos buscando en algún momento y como músico, pues siempre, siempre, la democracia juega un, un, un papel importante tanto en la manera, en, en, en esta idea de que uno hace música no nada más para guardársela en la casa, sino como para mostrarla al público y para mostrarle al mayor número de públicos posibles, ¿no? y eso para mí es, es este, gran parte de lo que, lo que genera la democracia interna y externamente como músico. ¿Qué tipo de música le pondrías a la democracia mexicana? Buena pregunta, eh, probablemente le pondría como unos boleros ahí como muy tristes y como muy azotados o, o, o un poco de, de, un poco de, de bandoneón argentino ahí como para hacerlo como muy dramático, ¿no? Porque el tránsito de México en la, en la democracia ha sido como muy dramático, pero no, porque, porque no debería de ser así y a fin de cuentas lo que me gusta de los boleros que sí son tristes y son dramáticos, pero de repente también son liberadores y esperanzadores, entonces, algo así que como música esperanzadora le, le atribuiría yo a la democracia. ¿Crees que estamos tocando el mismo son los ciudadanos y los políticos? Definitivamente no, definitivamente creo que vivimos en dos mundos separados, me gustaría que los políticos en algún momento caminaran las calles como las camina uno o como las camina cualquier persona normal que para acceder a su lugar de trabajo tiene que recorrer dos horas de camino, múltiples métodos de transportación y usar sus pies, ¿no? Y ya desde ese acceso a tu trabajo la vida se vuelve completamente diferente. Yo creo que hay muchos puntos en común que tienen los políticos con una persona normal pero hay muchísimos más que tienen que están como completamente alejados en la realidad. No que deberían de ser este totalmente metidos en esta realidad mundana de la persona normal, ¿no? Porque a fin de cuentas es un trabajo que implica otra serie de consideraciones. pero sí siento que los políticos deberían estar más metidos en lo que sucede cuando uno camina a su barrio y no nada más por esta cuestión de generar la confianza y los votos necesarios para lo que se quiera, ¿no? Sino nada más como por esta cuestión de conocer donde uno vive profundamente. ¿Crees que el trabajo está más entonces digamos en que los políticos se vayan más en acompañamiento digamos con los ciudadanos que se bajen al nivel de los ciudadanos o los ciudadanos también pueden hacer algo para ir más o menos en una sintonía? Yo ahí creo que tocas un punto interesante porque creo que sí debería de ser de ambos lados, ¿no? La democracia tiene que ser un camino de dos vías que va y viene, ¿no? No es nada más de denme, 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 sino hay que dar y recibir, ¿no? También así como los pedimos a que los políticos sean más enterados de lo que sucede a nivel de cancha, pues uno debería de estar enterado qué es el deber ser y qué deberían de ser un poco más las condiciones que uno está peleando, ¿no? porque luego de repente uno acaba peleando condiciones que no están ni siquiera consideradas, ¿no? Entonces yo sí creo que tanto los políticos deberían de bajar un poco más hacia la realidad cotidiana como uno, como persona normal, debería de acercarse más a las instituciones y a los modos y a las legislaciones y a los, a todo lo que marca como el ordenamiento de la vida social y política. ¿Cómo consideras tú que desde la música se puede aportar a la democracia? Yo creo que se puede aportar mucho como, como divulgación y como, como este, como la música tiene esta gran, esta gran virtud de amplificarlo todo, amplificar los sentimientos, amplificar las situaciones para bien o para mal, ¿no? Una situación que es buena la puede homenajear y una situación muy mala la puede denunciar casi, casi, ¿no? Yo creo que el poder de la música es, es como esta gran voz que, que genera como empatía y que genera conocimiento, entonces creo que la, la música sirve como este vehículo tan efectivo para transmitir mensajes y para recibir mensajes y como para comunicar de una manera importante y sustancial. Muy bien. ¿Qué referencias tienes del INE? Cumple 30 años de ser IFE, INE, en este año, ¿qué ha significado para ti? ¿Ha tenido alguna importancia en tu vida? Ha tenido... ¿Cómo lo refieres? En mi vida ha tenido importancia y lo venía platicando ahorita y lo venía pensando justo ahorita que venía a la entrevista, ha tenido importancia desde, desde que mi papá tuvo la fortuna de trabajar aquí y ser de los fundadores del IFE, él fue el primer director jurídico del IFE, entonces siempre he estado como, sí, le tocó como la fundación y como todo lo legal de la fundación del IFE, entonces fue un periodo interesante en su vida, entonces he estado yo como muy ligado al instituto tanto por esa situación familiar y también por esta cosa de, porque como que a mí me tocó empezar la vida, mi vida política como ciudadano mexicano empezó poquito antes de la fundación del instituto, entonces como que mi actuación o mi ¿cómo se dice? Yo siempre he ido de la mano del instituto porque yo no conozco la democracia o no conozco las cuestiones que sustanciales del instituto sin que no haya un instituto, ¿no? o sea, yo no conozco antes de, no me tocó ser votante o elegir o ese tipo de cosas antes de que hubiera instituto, entonces siempre he estado como muy presente, además de que siempre he tenido muchos amigos que trabajan aquí, mi suegra trabaja aquí actualmente, lleva también mil años trabajando aquí, entonces siempre he tenido una relación medio amor y odio con el instituto. Sí, me imagino, con parientes trabajando aquí, sí, exacto. ¿Recuerdas la primera vez que tramitaste, tu primera credencial que tramitaste? Sí, claro, sí, sí la recuerdo perfectamente. ¿Fue una buena experiencia? ¿Recuerdas que tardaste horas, no te gustó la foto? No, la primera vez fue así como muy sencillo y muy, creo que todas las veces que he tramitado mi credencial ha sido una experiencia fácil, sencilla y como muy reafirmante, ¿no? Así, la primera vez que me tocó cuando se inauguró el instituto y se inventó la credencial, fue así de ay, qué padre, por fin tengo, por fin, por fin existo, este, legalmente, ¿no? Entonces fue, creo que la tuve, es más, cuando la tuve que devolver porque ya estaba caduca, me duró mucho tiempo, fue de esas, como la mía fue de las primeras, este, creo que me ha de haber durado, no sé, 12 años, no sé, ya no me acuerdo cuánto tiempo, pero me la quería quedar porque cada una que he tenido ha sido como, como que muestra el paso de mi vida, la fotografía siempre ha mostrado el paso de mi vida, entonces siempre me las he querido quedar y nunca me las han querido regalar. te acuerdas de esos tiempos cuando lo traías en tu cantero, exacto, y de poderme ver con un poco más de pelo o con otro corte de pelo y la primera vez, ¿cuándo fue la primera vez que votaste? La primera vez que voté fue en la elección del 88, ¿ah sí? Sí, porque yo nací en 1970, entonces me tocó votar en la del 88, ¿y qué tal fue esa experiencia? Pues fue, fue, pues fue así como una cosa de, como una experiencia de, me están diciendo que lo tengo que hacer y lo hago y como muy salto de fe, ¿no? Como de, bueno, pues, uno, uno le entra a estas cuestiones como, 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 como es ese, como es esa frase, como, con una suspensión de la incredulidad, queriendo como, queriendo que todo sea como, como debiera de ser, ¿no? Claro. Y da uno un brinco de fe para que suceda, ¿no? Y cuando te paras enfrente de una boleta y botas, es un salto enorme de fe y creo que desde la primera elección que me tocó ha sido como la misma experiencia. Claro. Finalmente, regálanos un mensaje más enfocado, digamos, a los jóvenes. ¿Qué les dirías acerca de cómo participar, de la importancia de participar, de cómo estar presentes en la vida política de su país? Sí, yo, yo siempre he sido como, como muy, eh, yo siempre he sido como muy estricto con los jóvenes de tratar de hacer que los jóvenes participen más y no, no estricto en la manera como de papá, pero siempre, siempre he sido como muy, yo fui joven o sigo siendo joven en muchos sentidos y de repente como que me vale gorro muchas cosas y muchas cosas de las que me valen gorro no me deberían de valer gorro y eso es lo que trato de transmitirle a los jóvenes. Así como, como a uno le importan cosas como muy cotidianas y muy materiales de su vida, hay cosas tan importantes como la democracia y como el ejercicio del civismo y de todas las cuestiones cívicas por pertenecer a un país y a una sociedad y a una organización que uno no debe de andar tan a la ligera con esas cosas, ¿no? Que debería de uno como joven comprometerse más y aprender más si así como uno exige las cosas uno participara en las cosas otro gaño nos cantará. Entonces mi consejo para los jóvenes es si sean jóvenes pásensela muy bien pero no olviden todas sus obligaciones y sus prerrogativas porque es ustedes los que van a tener que ejecutarlas en algún momento posterior. Claro. Marcelo, pues muchísimas gracias por el tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué cuentas? Central Electoral Central Electoral